Música Reynasa es una empresa que lleva más de 40 años dedicada a la venta y distribución de piezas de recambio para el mercado de automóviles y vehículo industrial. Está presente en toda la Comunidad de Madrid con 7 delegaciones más el almacén y la plataforma logística que permiten almacenar más de 50.000 referencias en stock permanente con una superficie de más de 25.000 m2 y 70 vehículos de reparto. El valor diferencial de Reynasa es el diseño e innovación en el campo de la informática aplicada a clientes, proveedores y la propia organización interna. Reynasa es una de las empresas más innovadoras del sector reconocida como una de las referencias en la distribución de recambios. Hoy nos desplazamos hasta Madrid para entrevistar al gerente y director comercial de Reynasa, Luis Miguel López Terres y a su responsable de marketing, Ana Torres Rebollo. Ambos nos hablarán de la evolución de Reynasa en los últimos años, las acciones de marketing que llevan a cabo y cómo ven su negocio de cara al futuro. Nos dedicamos hace mucho tiempo a venta de recambios y ahora nos dedicamos a venta de recambios y muchas más cosas añadidas, ¿vale? Muchas más cosas añadidas que tienen que ver con soluciones y con cosas que nos demanda nuestro cliente, que nuestro cliente principal es el taller de reparación de vehículos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Pues a darle al taller realmente lo que necesita en cada momento. Esa es la labor principal nuestra. Y especialmente, donde nos salimos un poco de lo que puede ser habitual, es el servicio que le ofrecemos al taller, que al ser empresas pequeñas no podrían tener independientemente, o sea, si son un taller independiente. ¿Qué es el taller de reparación de automoción? A empresas que se dedican a reparar vehículos. Es verdad que cada vez está cambiando un poco el target de cliente y ahora hay más empresas de otro tipo que también demandan reparación de vehículos, pero que no es el propio taller. Si digamos, empresas de renting, flotas, clientes de este tipo, ¿vale? Pero nuestro principal cliente, cliente, es el taller de reparación. Nuestra zona de reparación es centro, es Madrid centro. Madrid centro, tenemos una delegación en Guadalajara, que es la que se sale de Madrid, pero todo el resto de delegaciones están en Madrid. Nosotros tenemos un plan, tenemos un proyecto que lo presentamos a Otortes, que es el plan, el proyecto 2020. Es un, digamos, ya desde el 15, con el proyecto, si fue 2015 o 2020, había un proyecto estratégico de crecimiento que se va cumpliendo perfectamente a lo largo de los años y en el cual hasta el 2020 no tenemos ninguna propuesta de salir fuera de Madrid, pero cuando llegue ese año, sí será el momento de pensar dónde nos anclamos ya, porque digamos que la zona de Madrid la vamos a tener ya bien cogida. Entonces, ahí es el momento de pensar qué hacemos. Yo diría la familiaridad. A pesar de ser una empresa familiar, ha ido creciendo mucho y uno ha perdido la comunicación entre el cliente, por supuesto el empleado de Rinasan, y la gerencia. Es una empresa ya de casi 240 empleados y sigue siendo cercano. Yo confío mucho en el tú a tú. A mí me gustan mucho las relaciones personales, el hablar con el cliente, de hecho. De una de las cosas que puedo presumir es que tengo muchos clientes que son más amigos que clientes. Y eso, claro, se ha hecho a lo largo de los años. Estamos muy, muy activos en Facebook. O sea, tenemos claro que las redes sociales es el futuro, sobre todo porque cualquier persona tiene un smartphone y cualquier persona tiene Facebook. Y creemos que es un método de llegar a la gente de una manera rápida y gestionándolo bien. Para eso tenemos a Ana, ¿no? Para que gestione toda la parte de Facebook. Facebook, Twitter, lanzamos campañas masivas por correo electrónico. Esas son exclusivas para nuestros clientes, clientes. Facebook, yo creo que es una herramienta, sobre todo Facebook y Twitter, son herramientas muy potentes en nuestro sector porque es una vía muy rápida de comunicación y, bueno, nosotros lo utilizamos para hacer mucha comunicación corporativa. Cuando hacemos un evento, un viaje, comunicamos campañas. Pero, efectivamente, yo siempre que puedo intento que todo redirija a la web, a nuestra página web. Digamos que a través de Facebook, Twitter, tenemos tres líneas, ¿vale? Manejamos como tres líneas, ¿vale? Una que es la de información de empresa pura y dura, o sea, somos rey NASA, somos esto, tenemos esto, en fin, hacemos tal cosa, ¿vale? Tenemos tal evento, hemos partido en tal feria. Otra línea que da la parte de compartir las promociones que nosotros vamos haciendo, ¿vale? Y que lleguen al usuario. Y otra parte, cosas que a la gente le gusta, ¿vale? Noticias que nosotros podemos coger de otra gente del sector y que yo, que soy usuario de Facebook, me dicen, mira, voy a ver qué es esto. Hacemos muchísima campaña promocional, ya venga el fabricante o propia de Reynasa, pues hacemos muchísimo plan de fidelización, tenemos una plataforma de regalos que ofrece puntos por compras, tenemos plataformas de compra por internet, eventos, viajes de incentivos, podría no parar, formación, la formación somos muy activos, formación técnica. Lo primero que hacemos es pensar en qué es lo que demandaría el cliente en ese tipo de producto, ¿vale? Como llevo muchos años en la calle, conozco a mis clientes y además conozco a mi equipo comercial perfectamente, sabemos qué producto puede entrar o no entrar mejor. Si tenemos un producto que no va a entrar mejor por la parte de nuestros comerciales, lo que hacemos es formar al comercial. Si es un producto que no sabemos la aceptación que va a tener por el cliente, lo que hacemos es primero una campaña con el cliente, o sea, de información. Mira, tenemos esto, tenemos estas posibilidades, vamos a poder hacer esto. Digamos que le creamos un poquito el decir, ¿y esto qué es? Marketing y comercial, a ver, estamos trabajando muy juntos y no tenemos ninguna pelea porque al final... Es el departamento. Al final, ella es la que tiene ideas de diseño de tal y nosotros somos los que sabemos cómo se maneja en la calle. Entonces, al final lo que hacemos es poner en acción las dos cosas y montarlo. Hay dos proveedores. Unos que te dicen, mira, vamos, queremos hacer una campaña, vamos a ver cómo lo hacemos y los típicos que vienen, mira, esta es la campaña que hay, te la traen diseñada, te dicen cómo se va a realizar y es lo que tienes que sacar al mercado. No, pero ya sabemos que esas campañas normalmente no suelen funcionar. Es verdad que muchas las adaptamos nosotros. O sea, no las hacemos tal y como el proveedor nos dice. Pensamos un poco en quién es nuestro cliente, la tipología de cliente que tenemos y un poco las adaptamos para que tenga mejor acogida. El grupo de eso está planificado. El grupo de eso está planificado. El grupo de eso está, tenemos ya, hemos conseguido hacer nuestro plan de campañas para todo el año y ya sea de productor de cambio, de pintura, de herramienta, lo que pasa que luego el año y los fabricantes también te van llevando y te van generando otras necesidades. Yo soy un enamorado de las relaciones personales. Entonces, cualquier evento que hagas es un trato directo con la persona y yo creo en el trato directo con las personas porque yo creo en el vínculo entre las personas y un evento es la mejor manera de tener un vínculo con una persona. Además, nuestros eventos, ellos son muy defensores de esa idea. A veces intentas hacer eventos mucho más grandes y normalmente nosotros nos hacemos zonales porque al final si tú te juntas en un evento, bueno, motor teco o algunas ferias, es inevitable y tienes que juntarte con mucha gente. Pero siempre defendiendo el poder relacionarte realmente. Es decir, no quiero ir a un sitio, tener dos mil personas y que me escuchen, sino hacerlas por zonas para poder tener un contacto de verdad real. Yo te hablo a ti, pero también escucho lo que tú me tienes que contar a mí. Hacemos eventos mucho más pequeños donde nuestro equipo comercial pueda llegar a casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque fomenta las relaciones personales, porque crea un vínculo personal y eso es muy difícil de romper. Sería una de las herramientas más útiles para el taller, aunque no termine de apreciarlo todavía demasiado. Muchas veces hablas de eventos con clientes que les gustaría ir, por ejemplo, al viaje a incentivos. Bueno, pero si tienes el taller vacío no puedes optar al viaje de incentivos. Es como, ¿por qué tienes el taller vacío? Entonces, pues, puedes ir tirando un poco del hilo y viendo qué necesidad tiene cada uno de ellos. Pues, a lo mejor es ahí donde tienes que usar esa otra herramienta. Todavía no es momento de que vengas con nosotros a Vietnam, pero sí que es momento, a lo mejor, de que te ayudemos a dirigirte al cliente, a tu cliente, a conseguir tú más clientes a través de las redes, a través de la web, a través de campañas personalizadas. Bueno, pues es una herramienta que les ofrecemos, que a nivel de promociones, de compras, un plan de fidelización más. Una web es muy difícil de hacer. Muchas veces terminar de hacerla es un suplicio. El taller no facilita la información que el desarrollador web necesita o que el community manager necesita. Si la web la genera una persona que sí conoce el sector, realmente, una vez les des los tres datos diferenciadores tuyos, el resto, una persona especializada, sí va a saber generarte todo el resto del contenido de la web. Nuestro ratio de situación en el último semestre ha sido 49,6%. El ratio, es decir, que son aquellos clientes que en esas fechas, en ese semestre, por lo menos, han igualado o superado la cifra de ventas del año anterior. Casi el 50% de los clientes están ahí. Nosotros tenemos muchos planes de fidelización. Hablamos de fidelización en muchos sentidos. Hablamos de fidelización por línea de producto. Hablamos de fidelización de lo que es darte las herramientas que tú necesitas en tu taller. Tenemos programas de fidelización con el programa de recambios de imágenes que os hemos contado, con viajes, con acciones, con formación, con información. O sea, cualquier cosa que pueda valer para que el cliente confíe en ti, la vamos a utilizar. Yo pienso que los próximos años van a ser buenos años para nuestro gremio. Y yo creo que este gremio en los próximos años cambiará y va a evolucionar. Porque está claro que además la tendencia es a evolucionar y muy rápido. Pero nos adaptaremos y seguiremos haciendo cosas en el mercado según el mercado va demandando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!